La Biblia Ilumina tu Vida La Biblia Ilumina tu Vida La Biblia Ilumina tu Vida Nosotros decimos en esta escuelita, en este programa Que bastarían 35 personas, hermanos y hermanas Conectados con su esencia Para que la historia, la civilización de este siglo XXI Tome un curso diferente Un curso diferente Que las injusticias Desaparezcan El maltrato sistemático a la madre tierra Desaparezca La criminalidad Desaparezca La corrupción La maldad El uso Inadecuado de la sexualidad Humana, que eso desaparezca Porque estas 35 personas Tendrían una incidencia vital, espiritual Y el ser humano espiritual Conectado con la trascendencia Busca siempre el comportamiento adecuado en todo El ser espiritual Conectado con la trascendencia Busca siempre el comportamiento adecuado en todo lo que hace El comportamiento adecuado en la relación con los demás En la relación con la madre tierra Y claro, en la relación con Dios El ser humano espiritual Conectado con su esencia Sería y debe ser Una reproducción, hermanos y hermanas De los dos seres más espirituales Que ha tenido la humanidad Jesús, el nuevo Adán Y María, la nueva Eva Entonces queremos, hermanos y hermanas Que estos 35 seres humanos aparezcan En la faz de la tierra Seres humanos iluminados Conectados con su esencia Plenamente conscientes De su yo soy trascendente De su identidad sobrenatural Tenemos una identidad natural Hablamos permanentemente de esta identidad natural Soy humano Soy un hombre Soy un hombre Soy fray José Y esta identidad me determina Yo tengo una identidad sobrenatural Soy hijo de Dios Pero percibo Me doy cuenta Por mi comportamiento Que esta identidad no me determina Que esta identidad no me determina Ontológicamente Como me determina mi identidad natural Yo soy fray José Siempre actúo como fray José Yo soy un ser humano Siempre actúo como un ser humano Yo soy un hombre Siempre actúo como un hombre Yo soy hijo de Dios Pero no siempre actúo como hijo de Dios Los hijos de Dios no pecan Los hijos de Dios viven como el hijo de Dios Eterno Jesús Por naturaleza Jesús nos enseña Cómo debemos Vivir Y comportarnos Los hijos de Dios El amor La ternura La compasión Una vida profundamente orante Ser como Jesús Entonces esto hermanos y hermanas La urgencia La prioridad Uno En este nuevo milenio Sería la respuesta espiritual A esta época De la globalización A la inteligencia Artificial A la inteligencia artificial La vida espiritual Ya hay una preocupación Hermanos y hermanas De la iglesia católica Que el Papa Digamos Lleva la voz cantante Como que la ética Penetra la inteligencia artificial Como debe penetrar Toda actividad humana La ética debe penetrar Toda actividad humana Y damos un salto Y damos un salto A un mayor La espiritualidad La espiritualidad Que es digamos Lo máximo De una vida ética Hermanos y hermanas Busquemos esta prioridad Busquemos esta prioridad Démonos prisa Busquemos la conexión Con la esencia Ya sabemos los tres pasos La ejaculatoria va Bendito y alabado Permanentemente La meditación La meditación La meditación centrada En nuestra condición De ser hijo De Dios La mujer Hija de Dios Y lo más importante La praxis De la filiación divina Un estado De conciencia Alerta Para vivir El evangelio De Jesús Lo segundo Hermanos y hermanas Es la adoración Perpetua Y el regreso Del cenáculo Que en cada parroquia De República Dominicana En cada capilla Haya Adoración Perpetua Que Jesús Sea adorado Las 24 Horas Del día En cada Sagrario Y todos los sábados Hermanos y hermanas El regreso Del santo cenáculo Con el santísimo Expuesto Y terminar La santa misa Y terminar Con la santa misa Perdón Hermanos y hermanas Nosotros debemos Creer en el poder De la oración Nosotros somos Un pueblo Pero somos El pueblo de Dios Un pueblo Muy especial Todas las naciones Hermanos y hermanas Tienen un cuerpo Militar Tienen soldados Para armamentos Bélicos El pueblo de Dios No existe eso Porque el poder Nuestro está Dios es nuestro poder Y el poder Nuestro está En la oración Hermanos y hermanas Ese texto Que siempre mencionamos De Éxodo 17 Del 8 Del 16 Hay una batalla Pero hay tres hombres Que no están En el campo De batalla Están en la cima De una montaña En oración Y esos tres hombres Deciden el curso De la batalla Entonces creamos Hermanos y hermanas En el poder De la oración En el poder De la oración Por eso Esto puede reproducirse Los pobres De los pobres De los pobres Un pueblo Con un gesto Solidario Una vez al año Combate De alguien Y efectivamente El flagelo De la pobreza Con todas Sus consecuencias La pobreza Crea ignorancia Falta de salud Falta de salud Hermanos y hermanas Cuántos males Acarea la pobreza Material De nutrición Nosotros podemos Realmente Con un gesto Solidario Acabar Con ese flagelo Entonces hermanos y hermanas Aquí tenemos Tres prioridades Que podemos Lograr La Santidad El despertar La iluminación Un estado superior De conciencia Llegar a la conciencia De la esencia Y esto es fácil Teóricamente Comprenderlo Todo ser humano Es consciente De su existencia Sabe que existe Existe con Con una naturaleza Humana Tiene un género Yo soy un ser humano Yo soy un ser humano Pero yo no soy mujer Soy un hombre Y yo soy Fray José María Guerrero Un ser único E irrepetible En los anales De la historia Yo tengo conciencia De mi existencia Esa consciencia Determina mi conducta Que es Lo que queremos En este siglo XXI Hermanos y hermanas Que cada ser humano Que cada ser humano Así como es consciente De su esencia Sea consciente De su existencia Sea consciente De su esencia Y la esencia Del ser humano Hermanos y hermanas Es religiosa Por eso se habla De una gran revolución Espiritual Y este es como El contenido De esta revolución Sé consciente De tu esencia Hermano Eres un ser Trascendente Eres un ser Trascendente Dios es tu padre Bien hermanos y hermanas Seamos testigos Los hombres y mujeres Que creemos en Dios De esta conexión El gran grito De la espiritualidad Hermanos y hermanas De la globalización Es este Conexión con la esencia Conexión con la esencia Conexión con la esencia La iglesia católica El nuevo pueblo de Dios Hermanos y hermanas Tiene todas las herramientas Todas las herramientas Para llegar a la conexión Con la esencia Entonces los católicos Démonos prisa Y aceleremos La historia Y seamos testigos De la conexión Con la esencia Adoremos a aquel Hermano y hermanas Que con su pasión Muerte y resurrección Nos ha hecho hijos E hijas De Dios Nos ha dado Nuestra esencia Divina Jesús Señor mío Y Dios mío Creo firmemente Que estás presente En la hostia sagrada En la plenitud De tu amor En la plenitud De tu poder En la plenitud De tu divinidad Creo en ti Y te adoro Padre infinitamente bueno Infinitamente santo Infinitamente amado Concédenos el don Del Espíritu Santo Para que Durante la jornada De este día Podamos pensar Hablar Sentir Imaginar Y actuar Como hijos Tuyos A imagen De Jesucristo Tu hijo Amado Amén 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 Silencio, intimidad, presencia, adoración. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu bien, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. María Santísima, Virgen de las Mercedes, patrona del pueblo dominicano, intercede por nosotros. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima de San José, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Jesús, en ti confío. 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 María Santísima, Embajadora del Espíritu Santo, visítanos y salúdanos. ¿Cómo saludaste a tu prima Santa Isabel? Para que se despierte en nosotros la conciencia filial. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo. Bendice al planeta Tierra. Bendice a cada ser humano que lo habita. Y acelera en nosotros la hora de la iluminación. La hora del despertar. Del estado de santidad. De la conexión con nuestra esencia. Amén. 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 Amén.